¿Cómo ha trabajado actualmente el registro con esta temática? ¿Cuántas personas faltan de obtener su nuevo DNI? Sí, recordemos que está vigente el plazo para la antigua tarjeta de identidad, pero la misma vence en este mismo mes de diciembre, por lo que es crucial que usted ya tenga este nuevo documento nacional de identificación. Y para hablar sobre el mismo tema, nos acompaña el abogado Gonzalo Fuentes, quien es miembro del Registro Nacional de las Personas. Abogado, gracias por acompañarnos. Y bueno, muchas preguntas que tenemos para usted y esperamos una respuesta concreta. Buenos días y gracias por atendernos. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación y al pueblo hondureño que nos está viendo en todo el país, pues espero que hoy queden conformes con algunas de las explicaciones. En la temática de inconsistencias, que se ha convertido esto en un cáncer en el Registro Nacional de las Personas. Sé que hay muchas personas afectadas con el tema de las inconsistencias de cada uno de sus DNI, pero hoy es el momento en que pueden llamar o hacer sus consultas para que yo les pueda responder, ya que en esta semana vamos a tomar un nuevo proyecto, mi persona como comisionado del Registro, al frente de las inconsistencias a nivel nacional, para todas aquellas personas que no lograron arreglar su situación antes de las elecciones. Perfecto. Vamos a poner en pantalla, abogado, el número de WhatsApp para que la gente nos pueda llamar, nos pueda hacer sus preguntas, nos pueda mandar su mensaje de texto. No puedo leerla acá, compañero. Si me van diciendo, por favor, buen día, Holonduras, lo veo desde Comayagua. No he podido reclamar mi DNI porque me sale que no me he enrolado. Abogado. Ok. Hay varias situaciones que se están dando en este momento. Si sale que no se ha enrolado, posiblemente lo que hubo es una inconsistencia o no se... Al momento que le hicieron la captura en la máquina, donde usted va personalmente a la máquina, esa máquina probablemente estaba sin conexión y nunca se le puso conexión. Por lo tanto, los datos están en una máquina, pero nunca subieron a la nube. Pero esos son casos muy insólitos. Realmente sería un 1%, entre tanto, sería mucha mala suerte en este caso. Y los casos más comunes es que no es que no se haya enrolado, sino que entró en un proceso donde queda trabado el trámite por problema de huellas. Entonces, esos casos particulares así, sería importante que nos hiciera llegar a mi persona para yo verificarle en la base de datos, porque si es un problema de huellas, nosotros mismos hacemos el trámite en el registro para hacer la comparación con la tarjeta de identidad anterior o la base de datos que ya nosotros tenemos de la anterior tarjeta y poderle dar... liberar para que proceda a la impresión la tarjeta de identidad. ¿Cuánto tiempo tarda este proceso? ¿Es rápido? Puede tardar entre unos 3-4 días y depende el caso, hasta una semana. Ok, todo dependiente. Una vez liberada, una vez liberada, se procede, entra al estado de impresión, a cola de impresión. Y de ahí depende el tiempo de la impresión, que ese sí puede tardar en más o menos un mes. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando en mi número de DNI aparece un dígito erróneo? Es decir, muchas veces se puede tender a confundir el 8 con el 9, por ejemplo. ¿Qué pasa en ese caso? No tenemos ningún caso así, excepto que la persona tenga una doble inscripción. Ok. Cuando tienen doble inscripción, lo que ocurre es que tiene dos números de identidad. Pero ahí lo que hay que proceder es a eliminar una de las dos inscripciones. Es un trámite interno del registro. Esta persona, todas las personas que están viendo ahorita el programa y que tengan un problema de doble inscripción, vayan al registro nacional de las personas más cercanos para que le expliquen el trámite de la doble inscripción. Hay que homologar ambas partidas de nacimiento, porque tiene dos números. Hay que homologarlas, tienen que ser igualitas las dos, los mismos padres, la misma fecha de nacimiento, los mismos nombres de la persona. Una vez homologada y que sean iguales, se procede a cancelar la más nueva y queda viva la más antigua. Y, o depende, con cuál de las dos ha tenido tarjeta de identidad la persona. Entonces, se puede tomar la decisión cuál se deja viva y cuál se elimina. Usted mencionaba un caso interesante con el tema del pasaporte, también, que han habido algunas inconsistencias en ese aspecto. Sí. Lo que ocurre con el tema del pasaporte es que cuando hay una... Cuando encontramos un error en la tarjeta de identidad, por ejemplo, se le cambió involuntariamente una letra a la persona, Martínez. Martínez. Quizás había hecho los trámites de pasaporte, tenía visa americana, Martínez con S. Ajá. Con S. Y en su DNI sale con Z. Con Z, porque en la base de datos registral que ya se actualizó, resulta ser que el verdadero apellido de él es Martínez con Z. Ok. Pero, ¿qué pasa en migración? Y tal vez tiene visa americana. Va a migración y le dicen, no, está malo, porque usted aparece con Z. Pero la persona toda la vida ha hecho todos sus trámites, matrimonio, hijo, título universitario, visa americana, con la letra S. Que ha sido un error. Sí ha sido un error, pero con eso lo ha hecho. Con ese error ha vivido él toda la vida. ¿Qué ocurre en este tipo de casos? La persona tiene el acceso a llegar al Registro Nacional de las Personas, a solicitar una aplicación de derechos adquiridos, o artículo 125 de la ley del RNP, lo cual le habilita a esta persona de que pueda continuar viviendo toda su vida con ese error. Con ese error. Ok. Pero eso tiene que ir en una nota marginal de la parte de nacimiento y también en las observaciones de la tarjeta de identidad, para que él se quede con Martínez con S. Y sería una excepción a la regla general. O sea, sería habilitarle y dejarle a él que siga viviendo con el error, todo con el ánimo de no dañarle toda su tramitología de toda su vida. Perfecto. Ahora rápidamente vamos a darle lectura a mensajes de texto que nos están llegando. ¿Qué pasa cuando a uno le dicen no está disponible para entregar desde hace un mes, me dice así, y que ya está impreso? Me había tirado la ubicación, pero luego me volvió a parecer que no estaba disponible. Probablemente esta tarjeta de identidad está en distribución. O sea, están calificándolas para ver a dónde corresponde, a quién corresponde, para luego el proceso de entrega. Porque si aparece de que ya está impresa, pero no está disponible para entrega, es que se está haciendo el proceso de calificación y distribución. Eso es lo que puede estar ocurriendo en ese momento. No podría ser que le diga ya está impresa y que en la realidad no está impresa. Eso no puede pasar en ningún momento. Pero estos casos los podemos verificar en la base de datos. Así que yo al final del programa voy a dar mi número de teléfono. O lo podemos ya poner ahí en pantalla porque estos casos tienen que llegar a mis manos para tratar de resolverle a toda la población hondureña. Perfecto, excelente. Tenemos otro mensaje, me indican compañeros, para ponerlo rápidamente, por favor, y darle también lectura porque estas son las preguntas que tiene el público abogado y que obviamente son las que hay que responder de manera puntual y concreta porque muchos tienen dudas y certidumbres y también tienen que obtenerse un nuevo DNI y obviamente algunos no los han tenido por algunas dificultades. Hola, muy buenos días. Fíjense que tengo un problema. Me cambiaron la fecha. ¿La fecha de qué decía? De nacimiento. Le cambiaron la fecha de nacimiento. Ok, cuando ocurre el tema del cambio de fecha de nacimiento, sea año, sea un mes o un día, lo primero que nosotros solicitamos es la copia de folio del libro de inscripción, del registro donde esté inscrito. Es decir, yo soy de Puerto Cortés. Yo tengo que ir a Puerto Cortés a solicitar la copia de folio y llevársela a la persona que me está haciendo el trámite para que esta persona vea cuál es la fecha exacta que aparece en el folio de nacimiento y por qué se le cambió. Pero si resulta que sí ha sido un error, entonces se procede a hacer toda la rectificación en el registro nacional de las personas. También se podría hacer de oficio cuando el error lo cometió el registrador del municipio. Uno desde acá, desde Tegucigalpa, verifica todos los datos y lo llama y le dice, mire, por favor, repare ese error que es nuestro, es del registro nacional de las personas. Así se van arreglando todo este tipo de inconsistencia. Perfecto. Ahora otra pregunta también que nos hacen y que usted seguro que usted también es consciente de ella. ¿Qué pasa cuando extravío mi DNI o cuando por robo o asalto lo pierdo también? Sí, de esos tenemos muchos casos. Incluso muchas personas no pudieron ejercer el sufragio porque extraviaron o lo asaltaron y perdieron el DNI. El trámite normal es ir al registro nacional de las personas, pagar un recibo TGR de 200 lempiras por reposición de tarjeta de identidad, se le da el recibo, lo paga en el banco, regresa otra vez y se le vuelve a tomar proceso de captura de huellas, rostro, para que otra vez vaya a cola de impresión el nuevo DNI que se le va a imprimir. Más o menos la tardanza anda en un tiempo estipulado de un mes. Queremos reducir esos tiempos, le digo, porque un mes es bastante tiempo para una persona que vive haciendo trámites o que vive de las remesas o que pasa en el banco. Entonces queremos reducir ese tiempo. Ahora, usted mencionó algo interesante, se vuelve a tomar la fotografía, las huellas dactilares y todo, ¿por qué? Si ya se hizo en el reglamento anterior. Porque se está reponiendo la tarjeta de identidad, entonces se vuelve a tomar el proceso de captura. Ya que la persona está ahí, se vuelve a actualizar todo. Por cualquier errorcito que haya habido, se vuelve a actualizar. También se puede hacer lo otro que usted decía, reponerla con los datos anteriores, solo mandarle a imprimir. Pero el registro, entre más tenga actualizada la base de datos, mucho mejor. Así es. Y también ocurre algo que sí me gustaría dejar bien claro aquí en su programa. Todas aquellas personas que tenían tarjeta DNI nuevo y que no pudieron votar en este periodo. No sé si usted se dio cuenta que había muchas personas que no estaban dentro de la base de datos del Censo Nacional Electoral. ¿Por qué era? Porque se enrolaron después del 5 de septiembre. Todas las personas enroladas después del 5 de septiembre están fuera de la fecha corte que hubo entre el RNP y el Consejo Nacional Electoral. Correcto. Había una fecha límite del 5 de septiembre. ¿Y por qué? Porque esta explicación es importante que la comprendan. Con ese corte, el Consejo Nacional Electoral dijo, tenemos tantos electores, 3 millones tantos de electores. En base a esos 3 millones se mandó a hacer todo el equipo de logística para repartirlo a todos los municipios y todo el país en base a esa cantidad que salió en el corte. Si luego del 5 de septiembre otras personas se continuaban enrolando, que si lo podían hacer, ya estaban fuera del censo. ¿Por qué no se podían tomar en cuenta? Porque se hicieron un número de papeletas ya acorde al número del corte y después salían un millón más. Cuando usted llegara a la urna iba a quedar... Y ya no hay papeleto. Correcto. Y se imagina cómo se iba... El desorden. El desorden, sí. Rápido, vamos a ver, abogado, tres mensajes de texto seguidos para darle respuesta rápidamente y con brevedad a la población que nos está escribiendo. Dice, buenos días, ¿puedo ir al banco a traer dinero con la tarjeta vieja? En este momento, sí. Y fíjese que... ¿Hasta qué fecha, abogado? Hasta el 31 de diciembre. Diciembre, ok. Pero me he dado cuenta que hay bancos que no están aceptando la tarjeta vieja cuando hay un decreto legislativo... Cuando hay una ley, ¿no? ¿Verdad? Sí, de ampliación hasta el 31 de diciembre de este año. O sea, tienen que permitirlo. Si para lo único que no era, posible era para votar. Perfecto. Abogado, otro texto. Buen día, en mi identidad sale que soy una persona discapacitada y no lo soy. ¿Qué pasa? Ahí fue un error en el proceso de captura de los muchachos que andaban en el campo. Ok. Porque no es el único caso. Yo sé que hay varios casos así. Incluso la hermana del asistente que trabaja conmigo también le pusieron así. Una muchacha completa todo y le pusieron discapacitada. Pero eso no tiene nada de mal. No, no lo perjudica. Más bien creo que le va a dar beneficio. Tiene que pasar al frente. Vamos con otro texto, abogado, para que podamos darle lectura. Bueno, es importante también que la gente conozca todos estos puntos importantes, abogado, porque usted ya lo mencionó, tenemos esas dudas todavía, tenemos esas inquietudes. Rápidamente su número de teléfono para que las personas lo puedan contactar, abogado, y en verle de manera personal sus consultas. Mi número de teléfono es 9960-4507. 9960-4507 a través de WhatsApp. No me llamen, pero sí lo pueden hacer a través de WhatsApp porque así yo voy registrando cada una de sus consultas y les voy dando seguimiento. Perfecto. Abogado, está el teléfono suyo en pantalla, 9960-4507. Lo comprometemos la próxima semana a seguir tratando esta temática porque sabemos que es de mucho interés para la población. Está bien, yo sé que todo lo que la población quiere saber y que nosotros tenemos el conocimiento de podérselo transmitir, pues sea bienvenido los compromisos. Nosotros estamos para ayudarle al pueblo hondureño y sé que dentro de todo el país hay mucha problemática por el tema de identificación que ya vamos a resolver. Muchísimas gracias al abogado Gonzalo Fuentes, que es miembro del Registro Nacional de las Personas. Nosotros nos despedimos con esta importante temática. La próxima semana seguiremos abordando la misma para despejar todas sus dudas. Nos quedan con café caliente. Bendiciones, feliz martes.